El Instituto de Conservación Forestal, ICF, inició el día de hoy el registro de loros y guaras en el Parque Central. Nicole Flores, de esa institución, nos brinda los detalles. Miren, estamos registrando lo que son guaras, pericos y loros, solamente eso. Para registrarlo se necesitan tres fotos de cada animal, se tienen que pagar 358 anipidas por animal y tienen que traer una copia de identidad de cada una persona. Se lo pueden ir a registrar pero siempre tienes que pagar, preferiblemente que sean esos días porque el plazo vence hasta el 23, o sea, hasta el miércoles. Si no lo inscriben, corren el riesgo de que puedan decomisarse los animales. Fotos del animal, una que sea frontal, una del lugar donde lo mantienen y otra con un rasgo característico como coloración o algo así. La tarjeta de identidad del dueño y son 358 anipidas por animal. Así también reaccionaron los que tienen loros y guaras y dicen que hay que registrarlos. Sí, andamos cumpliendo con la ley, ¿verdad? Ya que nos indica que tenemos que tener registrados todas nuestras mascotitas, ¿verdad? Vacunadas y tenerlas todas con control como se merecen las aves y todos los animalitos. ¿Usted qué tiene? Pues yo tengo lo que es una guarita, ¿verdad? Hace 18 años y como la queremos tanto ya en familia, pues hay que ponerse al día con la ley. ¿Y esa la capturó en algún lugar silvestre? No, pues un regalito que nos trajeron a la casa, pues la agarramos. La dieron a mi esposo, sí. ¿Y ella le tiene nombre? Se llama Paco. ¿Ah, Paco? ¿Y habla Paco? Sí, habla Paco, sí. Nos alegra la vida familiar porque es una mascotita para la casa. ¿Y qué dice Paco? Sí, para que estén legales y que no me las decomisen. ¿Y qué es lo que tiene usted? Tengo cinco, tengo dos guaras y tres loras. ¿Y hablan? Más o menos. ¿Y por qué dicen? Los nombres de nosotros. ¿No dicen no me registren? No, eso no. ¿Es que español hablan? Eso no. Así que ahora los loros van a estar con su registro y su nombre y su foto con la cámara del Wilmer Elfil, Wilfredo Alvarado, para TNN, World Division.